Música Muy buenos días amigos y amigas de Guaymán Nuevamente nos encontramos aquí en uno de los trabajos que estamos realizando en el casco urbano de Guaymán La verdad que nos sentimos muy contentos de poder llevar siempre buenas noticias y a todas las personas que tienen interés en Guaymán Así que reciban un saludo a cada uno de ustedes de parte del Consejo Municipal de Guaymán Desde aquí, desde las canchitas como bien le decimos nosotros Son dos canchas de fútbol rápido que hoy le estamos poniendo grama artificial nueva y con un diseño diferente Pensamos que es lo mejor para que tengamos unos varios años para que no nos arruine aquí este lugar de recreación para los niños Esta cancha en la que estamos es para niños menores de 15 años y tenemos la otra cancha que vamos posteriormente a arreglar desde una sola vez continuamente vamos a estar arreglando esa otra cancha para los adultos Nos sentimos sumamente contentos de poder ayudar en Guaymán en el deporte y hoy precisamente que estamos haciendo escuelas de fútbol en los cantones nos sentimos muy contentos Vamos a traer a todos esos niños de los cantones a que vengan a jugar también acá y que vengan a practicar, a aprender Ahí tenemos dos personas encargadas de llevar este tipo de actividades Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres Vamos a seguir dando noticias de este tipo de calles, en salud, en todas las ramas que nos competen como consejo municipal Vamos a estarle llevando las noticias de forma permanente Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga ¡Feliz día!